y cómo lo va de nuevo gente aquí con marcelo arguello en un nuevo episodio gta online él no va a hablar porque está bien concentrado en su juego cierto marcelo tanto fui acá el otro es un remera está una combinación de abrigo el verde eso es lo que estaba bueno y de a ese ahora si está re bueno en el personaje todo lo mismo con un clave de zapato de ley y dios con otro espero que se suscriban al canal de marcelo por segundo mujer que le den like a su vídeo cierto marcelo y si dicen que está algo mal díganlo en el comentario solamente pero no domó lúdulo y todos dicen que vegeta es el mejor youtuber y él incluso pide ayuda y todo en el que le digan cómo se hace tal cosa y nosotros que apenas somos chiquititos nos pedimos pero eso no se tiene que hacerlo aplicó hasta pidiendo sus suscriptores yo sé muchas cosas cuando jugamos en la play de marcelo pero es que yo no le estoy diciendo el de marcelo te acordás de la casa explosiva que hicimos casas en el youtube en tu otro canal ¿se acordáis gente? muchos vieron de eso cuánto cuántas visualizaciones ya tuvo like y todo tuvo cosas que tengo una que era la hicimos volar en pedazos de esa casa porque ni un pedazo de la idea después que cortamos ese vídeo nosotros hicimos prota toda una isla ¿te acuerdas marcelo? después del final del vídeo que bueno, tanto viejita, está re lúdulo vamos a ver los gorros los gorros parece el que se compró viejita no le combina ninguno no le combina ninguno esa tala es rimosa no parece la de la abuelita parece la de la abuelita está re bueno ya tenía la plata de si marcelo ¿cuánto será que ya te queda ahora? de tabla un capco propio ya lo tenía ahí no ve que se va a quitar ok no ve que se va a quitar ok 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 Parece de los pilotos Vegetta se zarpa ya como ahorita ¿Aún no te harta eso, Marcelo? Ah, que Marcelo, te están por hacer volar en pedazos Corre, Marcelo Hay un helicóptero Es otro jugador online ¿Qué coñas? Es que es un loco de mierda Es helicóptero online en el aeropuerto Así en la base militar, nomás Quédate aquí, no te prendas fuego ¿Qué es un... ¿Qué tal, Marcelo? Si haces el video más largo Que nunca le hayas hecho ¿Uno de 25 minutos al menos? Vale Si con videos cortitos nomás tuviste 10 suscriptores Con esto un video largo Corre ¿Qué plagas? Que no sé jugar mucho en la verdad No, porque son todos asesinos Vegetta sí que es un trampero Una martilla Mira video de vegetta yo Estoy suscrito Pero cuando me llega un nuevo video Salgo Porque Me acuerdo de saber que yo vi un video Cuando yo miraba toda la hora Le llevo a alguien en un callejón Muerto Encima toda la hora se subió el muchachito ¿Viste eso, Marcelo? Le mataban a ese Y el otro se iba Igual Se subía Eso es mejor Te voy a hacer Proteger un disparo a una cabeza Cerca Allá en el minimapa No se ve ningún jugador hasta ahora Están lejos Se ve bien Voy a ir a buscar un amigo Era malo Me iba en un minuto Sí Es más fácil de esquivar Y son más rápidos Pero es cierto Es más fácil de esquivar Esta es la choquera ¿Cuántos jugadores hay en el mapa? ¿Te acordáis en el otro mapa, Marcelo, que había cantidad? De Mega Mam De Mega Mam Sí Este video se corta acá Porque Porque sí Porque se corta Porque él está por hablar con su amigo ahora En un grupo Así que Chau, chau Hasta la próxima, gente Nos vemos en el otro video Chau, chau 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 Chau